Empezamos, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la aplicación de polvo en carros. Sí, por favor. Vamos a comenzar, bueno, vamos a empezar a explicar un poco la aplicación de polvo en carros, ¿vale? Lo vamos a hacer fundamentalmente con óleos, pero también explicaros un poco cómo hacerlo con acrílicos, ¿vale? Más que nada retocar. Os he traído por aquí unas cuantas muestras, ¿vale? Que he hecho para publicaciones, donde veis, pues, por ejemplo, unas cuantas diferentes. Por ejemplo, esta sería la típica que hacemos con pigmentos, con bastante pigmento, de hecho. Es polvoreado por encima, ¿vale? Lo dejamos a la superficie y vamos a ir polvoreando. Y luego con óleos vamos dando humedades por abajo. Esto, por ejemplo, es óleo... Es óleo siena disuelto, ¿vale? Lo vamos mojando un pequeñito y lo va cogiendo y lo va exfoliando. Es una de las cosas... Uno de los trucos típicos para dar contraste, esto lo expliqueremos ahora, ¿vale? Es hacer una base, más o menos, de polvo. Esto, en verdad, cuando lo hice, era bastante desigual. Había un montón de colores diferentes. Y apliqué Wake Spirit para que se apelmazara. No se fijara totalmente. Si no, simplemente se apelmazara. ¿Qué? ¿Sí? Y lo que hice fue darle una mano de Wake Spirit con un poco de color, por ejemplo, un color así claro. Incluso el siena muy, muy, muy... Entonces lo que hace es unificar un poco todo el contraste de pigmentos diferentes, ¿vale? Cuando está seco, para dar un contraste más, pues, oleo siena, ¿vale? Para jugar con dos colores. Y esto ya, cuando lo hice, por ejemplo, a la de Juan Zarauza, que fue bastante teórica y salieron un montón de fotos y explicó un poco el concepto. Cuando hacemos polvo, siempre tenemos que intentar combinar dos colores. Uno más oscuro y otro más claro. Es un truco muy fácil, muy sencillo, que... Bueno, con dos colores ya veis. Este, por ejemplo, es lo mismo con pigmentos. Cuando lo hice la primera vez, estaba mucho más vivo. Ahora, de tocar, no se ha ido, ¿vale? Quitando el pigmento, ¿vale? Porque cuando lo pinté, era satinado y no empujía demasiado. Y, por ejemplo, a veces las manchitas de... Bueno, sería de grasa. Aquí no brilla mucho, ¿vale? Pero es el contraste que damos, que es lo que hará que luego tenga puntos visuales la maqueta. Puntos que nos van a enganchar a la maqueta. Vamos a ir a mirar los secretos de grasa o de humedades, por ejemplo, como aquí. Y en este, por ejemplo, este es un... Es una demo que me... Un chip que me gusta pintar mucho. Que es el de... De botan, ¿vale? Que tiene dos colores muy... O bastante oscuro. Es el negro y el verde. Y suelen ser carros que suelen ir... O cuando los hacemos, por ejemplo, en Kósovo, pues... Tienen mucho barro por abajo, pero por arriba suelen tener polvo muy claro. Y queda muy bien. Aquí no hacemos tantos colores. Porque estos ya son... Ya son muy oscuros. Tenemos los toros oscuros debajo y el color de polvo que contrasta claro con todo lo demás. Esto es aquí, mira. ¿Vale? Lo digo porque... Más que nada la demo explico a óleos porque es lo que yo o a mí más me gusta. Porque creo que es, en verdad, es de las pinturas que más fácil se controla. Pero que son de las que menos utilizamos. Fuera de lo que es el de colorado y la técnica de los puntos. Nos quedamos en eso casi casi siempre y luego ya no vemos nada más. ¿Vale? Y para hacer polvo, por ejemplo, sirve. Va muy bien. Y al acrílico igual. Obviamente, no funcionan igual los óleos que los acrílicos que nos anemos. Por ejemplo, por eso se han popularizado tantísimo en estos años. Es una pintura que el acrílico, obviamente, seca enseguida. No podemos fundirlo bien. De hecho, cuando hacemos acrílico es poner una pintura y trabajar esa zona pequeña de la maqueta. Y hasta que no se seque no lo volvemos de ahí. Vamos rompiendo los cercos que van haciendo el acrílico. ¿Vale? Y vamos vigilando, por ejemplo, aquí. Lo he hecho antes. Y me ha quedado un poco de cerco. Aquí en esta zona. He aplicado un poco de pintura acrílica. ¿Vale? No sé si ha sido este color o este. Era más claro. Y lo que he ido haciendo, primero sobre todo, he mojado toda la superficie con agua. Con un poco de agua. Le he puesto la pintura y luego esparciéndola y fundido. Rompiendo el cerco que va dejando. Y lo rompe. Lo dejas un momento y vuelve a hacer un cerco. Y lo va rompiendo. Y así se funde la verona aquí. Podemos utilizar mediums y glaces y un montón de auxiliares para clínicos que existen. ¿Vale? Hay marcas que los tiene. Creo que las marcas que son quizá más populares. Vallejo quizá tenga alguno más técnico. Tiene glaces. Tiene mediums que lo que hacen es diluir la pintura para que podamos hacer fundidos. No es exactamente diluyente. ¿Vale? Porque el diluyente hace que el pigmento se esparza y se reparta de forma uniforme. Los glaces y otros mediums sirven para otras cosas. Pero el retardante, por ejemplo, es un medium que suena quizá seguramente para clínicos. Son más espesos y lo que hacen es dejarnos más tiempo para ir fundiendo la pintura. Los óleos, por ejemplo, que es lo que estaba explicando aquí antes. Entonces, de todas las pinturas que utilizamos, de los anamels, de los pigmentos, los acrílicos y los sombrón, son el tipo de pintura que tiene mejores características, y en general, de todas las pinturas que existen, de las que mejores características tienen para fundir. Porque están mucho más tiempo húmedos. Entonces, podemos fundirlos, mezclarlos con otros colores. Cuando lo hacemos aquí, los que pintan cuadros lo hacen en la paleta. Y poder estar, pues, días. Yo los pongo en un cartón, los pongo en la nevera, y me duran cuatro días o cinco. Depende si es verano o si es invierno. Pero hay gente como García Gázquez, que nos ponen paleta húmeda. No sé si os suena eso, es más de figurero. Pero bueno, ponen la galleta húmeda, ponen papel vegetal, ponen óleo. Y eso nos dura 15 días, al final. Incluso más, si les comentas, yo no sé exactamente. La diferencia, me gusta explicarlo. La acrílica, la vinílica acrílica. La vinílica acrílica. Es acrílica, pero es vinílica acrílica. Quien empezó a hacerla fue Vallejo. Aquí, la que es para modelismo que más conocemos es Vallejo. ¿Qué diferencia tiene con las sintéticas o los óviles? Por ejemplo, esto es pigmento con la resina, que es lo que endurece, y agua. Y no están disueltos realmente, están muy bien mezclados. Hay una palabra técnica que se llama mezcla, disolución, policoidano. Hay una palabra muy técnica que no resuma, pero es básicamente para decir que no están disueltos unos y otros. Están muy bien mezclados. Por eso las pinturas acrílicas decantan, a veces. Estas son más espesas, no les pasa tanto. A las de acá les pasa bastante y a las de mí creo que también, que decanten. Por eso tenemos que agitarlas también. Porque no están disueltos, están mezclados muy bien y lo que tenemos que hacer es volverlos a mezclar. Cuando pintamos esto, el agua se evapora. Y lo que pasa es que el pigmento se queda en la resina y el dureto. Y lo que solo pasa es que era una pelita. Y esa es la diferencia entre los acrílicos y, por ejemplo, las pinturas de la milla. Que no son acrílicas, aunque yo no las vendan como acrílicas. No son acrílicas. Son dos cosas diferentes. Pero el vinílico acrílico hace eso, deja una película. Y es por lo que no es bueno utilizarlos para fundir. Uno, que seca rápido. Y dos, que siempre va a vender a dejar una película y no a ser una pintura que tú puedas esparcir las pérdidas y dejar el pigmento suelto con su aglutinante, que es el aceite o resina sintética. En cambio, el pigmento, el óleo, perdón, es pigmento puro. Ahora ya no se utiliza tanto orgánico. Se utiliza más el sintético y de varios tipos. Luego lo que es el aceite de linaza o aceite de otros tipos. Sí que es verdad que a todos nos dicen que es aceite y pigmento. Ponen otras cosas. Pero solo en algunos tipos de colores. Hay colores que son más tóxicos. Colores que son menos tóxicos. Colores que necesitan de otros químicos para aguantar el color y no para casi tanto. Pero básicamente esto es lo que hace que este tipo de pintura sea tan buena para fundir. A veces demasiado. El tema del óleo es que lo que nos vamos a encontrar si no trabajamos o casi nunca con él es que hay que ser muy técnico con el tema de los pinceles, por ejemplo. No nos sirve coger el típico pincel de vamos a coger la brocha, vamos a darle a tope. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con esto lo vamos a llevar enseguida toda la pincel. Por esto, justamente. Por las propiedades que tiene de fundido tan buenas. No es como la námel, el námel se ha popularizado porque es barato, porque es fácil de fabricar, es fácil de distribuir y porque es bastante en todo terreno. Nos permite rectificar, seca más o menos en un día o así. O incluso si ponemos poca cantidad secantes y aguanta bastante bien la brochada. O sea, hay que hacer más esfuerzo para fundirlo y más esfuerzo para quitarlo que, por ejemplo, esta pintura. Esta pintura, la misma que pondremos algo brillante, por ejemplo, que no sea un satinado, pasa la brocha y te lo llevas. Entonces hay que ser un poquito más técnico, más fijo, si queréis o lo que queráis. Entonces, yo os recomiendo siempre que si hacemos óleo, tengamos, no hace falta 80 tipos de pinceles como yo llevo aquí, que llevo 40 los pinceles que tengo y llevo 40 y que cada uno sirve con una cosa. Bueno, pero siempre tened el típico norma, yo este lo tengo un poco más devastado, pero si tenéis un poco más nuevo con un poco más de punta para aplicar, ¿vale? O incluso uno bastante pequeño para aplicar. Este, por ejemplo. Este es bastante pequeño. Esto lo tenía para figuras, pero lo reciclé un poco. Y es para aplicar de forma un poco más precisa. Por ejemplo, si vamos a hacer sombras, por ejemplo, donde harías un lavado, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar poniendo objetos. Y así lo vemos. Va a quitar la torreta y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Aquí, a todos se nos ocurre... Bueno, bueno, si lo pongo aquí, ¿lo vais a ver? ¿Vos? ¿Sí? Mejor en el blanco. Mejor el que está ahí. ¿Aquí? A todos se nos ocurre que aquí, que esto está pintado ya en gris y está con sombras de óleos. O sea, vemos un poco de perfilado y tal por ese motivo. Que aquí iríamos a hacer lo que es un lavado. Vamos a aplicar un perfilado, o sea, algo típico lavado en Sienan o casi negro para dar un lavado y perfilarlo. Porque esto es claramente este hueco de aquí, ¿vale? O incluso donde se mueve el chasis lateral y el superior. Aquí podríamos tener un lavado. Yo enseguida lo haría, ¿no? Pues, para hacer, por ejemplo, lo que he hecho aquí, la sombra, ¿vale? Es un ejemplo de utilización de óleos, ¿vale? Antes del polvo, ¿vale? Vamos a explicar un poco también cómo hacer los pasos previos para luego aplicar el polvo y que resalte un poco más. Aplicaríamos, pues, un color siena, un color, por ejemplo, sepia, o sea, un prácticamente negro, en este caso, y lo podemos poner disuelto. También podemos utilizar colores que sean complementarios, como el... Aquí azul no sería tanto, aquí sería, por ejemplo, más negro, ¿vale? Pero lo típico que estamos viendo últimamente. Carros rusos que las hacemos con azul. O sea, ¿os suena o lo habéis visto? ¿Os suena más o menos? Hay gente que es, por ejemplo, muy técnica, tiene una carta de colores y mira más o menos el color que tiene en la maqueta y mira los colores complementarios. Y esos colores oscurecen. O sea, no utiliza el negro, utiliza el polvo, por ejemplo, el comentario del verde sería el azul. Pues entonces, con el azul, tú lo fundes y parece que te va a quedar azul. Que un poco azul queda. Pero lo que hace es oscurecer el verde. No directamente queda el azul sobre el verde. Eso no es color. ¿Vale? Eso, si no lo hacemos con hoyos, no lo vamos a hacer con hoyos. Entonces, las dos partes o los dos colores, o el concepto de utilizar siempre dos colores para el polvo, es ese. Es primero utilizar un color donde vaya a saldar luego y luego escoger bien el color del polvo para que nos cuadre con donde lo vamos a hacer. Si lo hacemos en el desierto, en el desierto. Si lo hacemos en el invierno, pues el tipo de mugre más húmeda, más oscura. ¿Vale? Y si es tierra, pues normal, pues un color tierra que nos destaque en el color que... Eso hay que pensar, porque es lo que hablábamos, ¿no? No es, bueno, tierra del curso, ¿no? Y lo utilizamos para todo. Al final todas las maquetas son iguales. ¿No? Aquí vamos a intentar buscar un poco de... Como os decía, por ejemplo, lo del... Lo del... Lo del... Lo del... Lo del... Lo del... ¿No? ¿No? Eh... No sé. Seguramente en Kosovo no hay ese tipo de tierra. Por eso no importa la gente de Kosovo. Nosotros no. ¿Vale? Nosotros lo que nos importa es hacer una maqueta estética. Bueno... Que tenga un equilibrio, ¿no? Hay gente que le importa menos el realismo y hay gente que más. Pero... Queremos que destaque. Y hay... Hay que hacer un juego entre... Eh... Saber qué color tenemos de base. Luego qué color nos va a quedar bien en la máquina. Y hacer un poco de media, ¿no? Hacer un poco de media. Entonces... Eh... No sé si queréis ver... Vemos... El acrílico lo voy a explicar un poco más al final. Porque es un poco más de retoque puntual. Es algo que utilizo para hacer... Eh... Retoques. Más que nada. Aquí porque es una maqueta muy pequeña. Pero... En maquetas más grandes... Yo hago mi aplicación normal de óleos, ¿vale? Pongo polvo en las zonas que yo creo que... Que se debe poner. Y cuando he cagado y tengo que retocar algo... Aparte de perfilar con... Como si... Fuera figurero... Cojo el color de sombreado de figuras... O un color negro... Y... Vuelvo a hacer lo que sería el lagado... Pero lo hago un vincel y lo pinto con aquel hilo. Para que quede súper perfilado y súper bien. Eh... Lo que hago es... Veo que en algún... Un sitio quedaría bien un poquito de... De polvo. En alguna distinta o en alguna historia. Pues una vez lío otra vez a poner aquí, ¿no? Llego a sacar el Wight Spirit. Pongo un poco de... De pinturilla y lo hago. Vale. Seguro que ninguno de aquí utiliza carácterico para el polvo, ¿no? Ninguno, ¿no? ¿Y oleos? Tampoco, ¿no? A ver. ¿Oleos? Sí. Bien pensado. ¿No? ¿Polvo, no? ¿Polvo? Sí, yo también. Yo hago polvo en rincones. Para rinconar polvo con el óleo. Aún va. ¿Iluido? Bueno, ¿cómo se ponen las manos? ¿Qué manera? También os explico un poco, que esto no sé si lo he dicho antes, que esto al final, lo que son las milínicas clínicas, da un poco igual lo que tenemos, ¿vale? Vallejo ha empezado haciendo colores y hace colores para modelismo, pero hay otras marcas, como Stan, Calle y otras, muchas marcas, que últimamente estamos viendo en muchísimas marcas más de clubes, 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 todas son más o menos iguales. Lo único que cambia es la dilución. Estas están más diluidas y llevan algunos agentes para que no tengan tanta... para reducir lo que es la dilución superficial al pintar, que no haga efectos de moteado o piel de naranja, pero básicamente el concepto es el mismo, lo que cambia es un poco la cantidad de dilución que hace, o sea, la dilución, y los agentes que lleven demás, pero casi casi todas son iguales, ¿vale? Y esto es lo mismo. Da igual, antes lo hablábamos, lo que pasa es que lo daba por hecho porque lo habíamos hablado antes. Lo que es óleo de calado artista, ¿vale? Los que utilizamos en modelismo, ¿vale? De hecho, esta, por ejemplo, se ve. Veis que ya empieza a hablar incluso un poco por aquí, porque es como más aceitosa, ¿vale? No es que sea peor, simplemente que lleva más aceite. Es mejor para fundir la paleta, para que dure un poco de más rato húmeda, para que no se seque tan rápido. A nosotros no nos interesa tanto, entonces hay marcas que lo que hacen es poner un poco menos de aceite, ¿vale? Lo que queda pues es un, ya, apariencia parece todo igual, pero es bastante más pastoso, con menos aceite, ¿vale? Lo que va a secar antes, y lo que va a hacer también es que nos deje menos brillos, tengamos que vigilar menos los brillos. Yo, por ejemplo, aquí, cuando les he enseñado, esto lo he puesto esta mañana, a la suerte, creo que así, como es en menos once, o por ahí. Y ya, nos ha absorbido el cartón todo este color. Lo del cartón, hay gente que es muy purista, que dice que el cartón, en lo de, cambia de color. A mí no me ha cambiado de color, y si ha cambiado, yo como soy bastante poco técnico en esto, me da un poco igual, ¿vale? Pero hay gente que dice, no, en las paletas o incluso en unos que hay de blancos que son brillantes, como de cerámica o de algún tipo de piedra. Que absorbe aceite y los otros. Sí, esto, yo lo pongo en aceite más que nada porque lo trabajo todo lo seco que puedo. Entonces, como más seco esté, seco, seco, hasta cierto punto, nos entendemos. Pero la idea es esta un poco, ¿vale? Un toce de cartón, pues si no, lo podéis poner aquí. Pero lo único que os pasará, si lo ponéis aquí, es que, bueno, tendréis que vigilar que no os deje brillo. Si ponéis mucha cantidad, ¿vale? Si queremos hacer polvo, por ejemplo, como este, esto es aclico también, pero si queremos hacer algo como esto, lo que nos va a pasar es que tenemos que poner bastante óleo. El óleo, lo único problema que tiene es que, igual para hacer el mismo efecto, lo vas a tener que hacer dos veces. Porque tiende a apagarse. El color se apaga. Porque lo solemos diluir. ¿Vale? Tenemos que el efecto ha quedado como, pero eso no lo pasará en mi caso. ¿Por qué? Dices, me ha pasado. Quitas, cuando seca dices, me he quedado corto, por esa manera. Eso sí. Eso también quería explicarlo. Es un poco, también, un poco la idea de cómo vas a trabajar. Por ejemplo, soy muy lento. En general, soy súper lento haciendo maquillaje, pintando, sobre todo. Y yo ya sé que se va a apagar y que yo, por ejemplo, he hecho este trozo esta mañana, ¿no? Este trocillo de aquí, que casi no se ve, ¿no? Ahora lo voy a hacer igual. Y he hecho, he aplicado un poco de óleo bastante claro. Y enseguida he visto que me había pasado de diluirlo. Entonces, he cogido casi el puro, lo he secado un poco aquí del cartón, y he aplicado. Lo he chafado un poco. Y he dicho, bueno, más o menos este es el efecto que quiero. Sabía que se me apagaría, pero más o menos que lo sabía. Entonces, lo que ha pasado es que, he dicho, voy a poner un poco de óleo oscuro justo en el hueco que queda de este brazo, del fender. Y cuando esté casi seco, voy a coger un pincel y lo voy a chafar todo y lo voy a quedar como difuminado. Y luego que, que casi no se aprecia. Tiene que ser uno de 35 y en foto de cerca. Casi no, casi no se aprecia. Queda justo en donde está el brazo, debajo, una línea oscura y luego un degrado hacia el óleo, que es más tierra o más polvo. Ahora luego os lo paso y lo veis de cerca. ¿Qué pasa? Que esto es un poco la experiencia de saber que se va a apagar. Pero es también el estilo de saber que vas a hacer un poco de polvo en un sitio y vas a dejar que seque trabajando en otra zona. Y luego vas a volver y vas a decir, aquí queda más, aquí quiero más polvo. Vas a aplicar un poco más. Al final, lo que también nos contaban un poco del óleo. El óleo es fatal porque se tiene que 24 horas o un mes o lo que sea. Si tú aplicas lo que aplicamos nosotros, es brochada de óleo. Es un poco de óleo diluido y lo fundimos. La segunda vuelta que haces, al día cuando está apagado, es exactamente el mismo color. Por el final. Y luego, ¿no se consigue que quede lleno? O a veces, por ejemplo, aquí lo que vería es que no me ha quedado casi polvo. Me ha quedado un poco de mugre. No en el segundo, sino en el primero. El segundo es acrílico. Ahora lo vamos a ver con la gente. O por ejemplo en este, aquí se ve. Yo la primera aplicación casi siempre es una aplicación de polvo para marcar más o menos las zonas. Incluso, si no he hecho un desgaste con óleos antes, lo que me sirve es para dejar una superficie un poco ya aleatoria de suciedad. Casi no se nota. Es romper la superficie lisa de la capa base gris. Sin sombreados de aerógrafo ni nada. Entonces, lo de los puntos, por ejemplo, no lo tenemos que hacer. Si no queremos una pintura muy decolorada o vamos a hacer chorretones a lo bestia. A veces se utiliza cuando no se debe. En la mayoría de casos se utiliza cuando no se debe. La técnica de los puntos, por ejemplo. Lo tenemos un poco como método técnico, matemático. Tengo que hacer la técnica de los puntos. ¿Vale? Y eso pasa. Después de barnizar en brillo tengo que hacer la técnica de los puntos. Porque lo hice en tal libro que me compré, la página 30. Primero va esto y después va esto, ¿vale? Y a veces más falta. A veces, por aplicar un poquillo de sombra para... Esto es lo que os digo. Es el primer paso de capa base gris, tal cual, sale del bote y sombras. Pero... Es útil. ¿Veis que hay un perfilado y hay un trabajo de volumen? Pero es útil. Porque es óleo fundido. Bueno, bueno. Esto nos da la base perfecta para ahora hacer guarrerías de todo tipo de efectos más claros de polio. ¿Vale? Depende de estilos. Lo que te digo. Aquí, por ejemplo, coges enamel. Y... En dos horas esto lo tienes. Pero... Lo podrías acabar en dos horas. Pero con lo dios no. Es otro estilo, otra forma de pintar. Vas a hacer un poco. Vas a ver cómo queda. Es también un estilo, ¿vale? Eso... Haciendo lo Alan Wilder, pues... Con lo dios no puede trabajar. Trabaja y hace efectos de desgaste, de colorado. Pero no se puede... Con los guarrillados que mete, Necesitaría tres o cuatro capas de óleo. Para que quede... Las manchas y esos salpicados. Eso no lo sé por hacer. Es la razón, por ejemplo, De que... Rinaldi... Sabéis qué es, ¿no? No sé si usen a... Mike Rinaldi. Es un tío... Es un tío bastante bueno. Pero bueno. Tiene un estilo muy realista. Y lo que hace es... Utilizar siempre óleos para... Para casi todo. Pero claro. Es un estilo de... Las dos manchitas. Las fuma. De cómo queda. ¿Sabes? Mucho más obvio. Esto lo que os digo es... Este tipo de efectos de polvo se pueden hacer... Que sepáis que existe un método alternativo al... A hacerlo con... Con los enamores de toda la vida. Y que... A fin y a cabo... Os van a bajar más margen para trabajar más tiempo con ello. Podéis corregir más. Podéis... Eh... Trabajarlos casi en seco. Eso el enamel, por ejemplo, no se puede. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? Vamos a empezar... Haciendo un ejemplo de... Trabajar esto en seco. Sin... Sin disolvente. Lo vamos a utilizar un poco, pero... Por ejemplo, en seco. ¿Vale? Un pincel plano... Eh... Bastante machacado ya. Ya no es plano. Es plano de todo. O sea... ¿Vale? Lo que hacemos con esto es... Chafar... Empastar el odio. ¿Vale? Esto es como he hecho aquí todas estas sombras más... Más sutiles. Que es... No es un perfilado. Es, por ejemplo... Utilizando este... Para secarlo. Vamos a secar bastante bien porque ahora... Lo que pasa es que nos va... Nos va... Nos va a dejar... Nos va a dejar algo de... Vale. Ejemplo ¿Vale? Voy a coger el negro. Negro de agua. Negro de agua. Podría un poco... Más que nada para que no... Os vais a encontrar que si utilizáis el odio... Eh... Para este tipo de efectos... Hay que... Más que diluirlo... Hay que... Coger un poco de... Wild Speed... Para hacerlo correr... Para poder trabajar mejor con él... Y que sea más preciso... A la hora de... De aplicarlo. Pero también os digo... Es más importante... Más que como lo aplicamos... Obviamente... No podemos coger un... Un pincel... Como os lo he dicho... Como este... Aplicar el odio... Y después pensar que nos va a quedar bien. Salud. Vamos a tener que quitar... Salud. Eh... Es importante como lo aplicamos... Pero... Lo que es importante es como lo fundimos... No como lo aplicamos. Por eso os decía... Que es... Importantísimo... Importantísimo... Tener un pincel... Largo... Eh... Para poder... Fundir bien. Por largo... Me refiero a... O sea... No tiene por qué ser redondo... Yo os recomiendo que sea redondo... Pero tiene que ser largo... Para que sea suave en la punta... ¿Vale? Si puedes comprar un pincel que sea suave... Pero si no es largo... Nunca va a ser... Nunca va a ser suave en la... En la punta... Porque... Todo ese... Ese movimiento que hacemos con la mano... La punta no estamos... O sea... Se pierde... Curvándose... Entonces... Tenemos más juego... Si no somos tan... Tenemos el pulso de... Cirujanos... ¿Vale? El negro, por ejemplo... Ahora, mientras estaba el nombre... Ya se ha secado un poco... ¿Vale? Vamos a aplicarlo... Voy a cogerlo y aplicarlo primero... En la... En la... En la esquina... Intentaré tampoco ser... Voy a poner toda la... Toda la... Podemos saltarnos algún trozo... Para que no quede la sombra toda igual... ¿Vale? ¿Vale? Lo suelo hacer la primera aplicación... Para dar... O sea... Hacer un... Esto es un perfilado... Pero en vez de hacer un lavado... Que queda todo... Perfectamente... Perfilado... Exacto... Y queda todo el volumen bien marcado... A esto por ejemplo... Para mí le haría... Le haría falta un... Un lavado... Negro... Para que se perfilara todos los detalles... Pero yo empiezo con esto... Con esto lo que se consigue... Esto si... Si estuviera ahora... Muy húmedo... Con mucho white spirit... Lo dejamos secar... Un par de minutos... Si no ahora... Como está bastante seco... Cogeremos el... El... El pincel de machacar... Que digo yo... Lo queremos... ¿Se ve? Eh... Será darle... Esto lo tenemos que lavar... ¿Veis? Que aquí... Me he subido un poco... Aquí me he subido un poco... Lo tenemos que lavar... ¿Vale? Y lo que hacemos es... Sin dejar que se se quede el todo... O sea... No esperamos media hora... Que sea... Vamos a ir... Chafando... Es que no... No... Fruta... Vale... Y ahora voy a limpiar un poco el... Eh... Lo único que me se ha... Colado por aquí... Con su vida... Aquí... Todo es un poco más preciso... Porque la maqueta es más pequeña... ¿Vale? No 35... No hace falta... Esto es el primer paso... Para poder aplicar el polvo luego... Y que quede... Que se note... Si no... Lo que va a pasar... Es que vais a poner cuatro... Si no hacéis lo que... Lo que... Me pasaba a mí... Que es aplicar polvo... Todo en la maqueta más o menos igual... Yo cuando acababa decía... Si está toda la maqueta que parece que no... Está todo igual... No... Hay que... Escoger los cuatro o cinco sitios... Y aplicar polvo ahí... Para que dé contraste... Y que no se note toda la maqueta... Eh... Con... Con el polvo como si fuera un... Un... Un velado con el oro... ¿Vale? Entonces... Si veis... Esta sombra de aquí se ha acentuado... Y ahora no han fundido súper bien... Pero bueno... Eh... Aquí hay más sombra... Y aquí este es el punto exacto... Donde... Luego aplicamos ahora... El... El oleo tierra... O en la grava de tierra... Si... Si queríamos hacerlo... En dos formas diferentes... Podemos hacer el sombreado con... Con ovios... Y ahora aplicar por ejemplo la tierra... ¿Vale? Eh... ¿Nos va a tapar parte de la sombra que le hemos puesto? Si... ¿Pasa algo o no? Porque como es oleo... Si dejamos que seque esto bien un día... Por ejemplo... Yo ahora lo voy a hacer... Encima del... Poner la tierra aquí... Ahora mismo... Pero... Si lo dejamos secado un día... Nosotros aplicamos la tierra... Y cuando... En el parking... En el parking, ¿no? En el parking, ¿no? Hostia... Hostia... Está rojo... Jajaja... 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 Y... Y... Y lo que tenemos que hacer será... Pues que antes de que seque... Cuando tengamos el efecto expandido y bien... De tierra... Limpiamos la zona de... De la sombra... De la sombra... O la que hacemos después... ¿Vale? ¿Vale? Si preferís algún efecto... Concreto o algo... Lo podéis decir... A mí me da igual... Colores... Óleo que queden bien... Os... 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 Os haríais cruces, ¿eh? A veces... Estoy... 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 Mastote... Hay veces que el color es como... Colores... Que serían los colores que... A priori... Nos imaginaríamos que... Que quedan mejor... Eh... Cantan demasiado... Demasiado contraste, ¿no? Entonces... Vamos por ejemplo a mezclar... El... 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 El polvo claro... Con un color... Este es el color tierra, de hecho... Pero es bastante ocre... Y... Que era un... 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 Un poco intermedio, ¿vale? Vamos a coger por ejemplo... Esto... Yo recomiendo utilizar... Esta técnica... De... Si queréis hacer sombreados... Como este... Que... Que son más sutiles... Que es ir aplicando este... Oleo negro para hacer... Hacer la sombra... Y luego... Con un... Con un pincel... Lo vamos... Esto... Lo vamos difuminando... Para que queden bien las sombras... Esto al final... Es una forma diferente... De hacer sombras... A la que... Hacen algunos... Por ejemplo... Yo he hecho modulación, ¿no? O he hecho panelado... Pues cada uno tiene su método... O de veras... Esto es una matada... ¿Qué pasa? Porque esto hay que hacerlo... ¿Por qué? En los huecos... En todas las zonas que... Tengan una sombra... Hay que hacerlo... Esto lo hago con Aerolaf... Si tenéis habilidad para hacerlo... Perfecto... Pero... No en todo... No como harías con un panelado... Por ejemplo... Y la modulación, por ejemplo... Lo mismo... Y real... Pero... Es lo mismo... Al fin y al cabo... Pero claro... El claro que estás haciendo modulación... Te tiras la... Te tiras la vida, ¿no? Por ejemplo... Aquí haría yo una sombra... Haciendo modulación... Haría una sombra... Y luego... Tendría que pintar a mano... Y esto hacerlo de aquí... Con el color base... O color más claro... Para que resalta... Finalmente... Lo mismo... Pero de diferente formato... ¿Vale? Ahora... Por ejemplo... Este efecto sí que lo voy a hacer... Con... Con un poco de... De buen spirit... ¿Vale? Porque necesito que quede un poco... Como esto... De hecho lo voy a hacer primero aquí en la... Lo voy a hacer primero aquí en la... En la plancha... Que se ve más... Se ve más... Esto por ejemplo... Está hecho con... Con acrílico... ¿Vale? Yo quiero... Un poco esto... Quiero que en un rincón... Se haya acumulado... Bastante... Bastante polvo... Y que... Pues bueno... Se haya ido esparciendo... Es lo que decía... Tú... Si quieres que quede así... Un poco menos... Un poco... Si quieres que quede así... Tendrías que poner... Y dejar el óleo... Como lo estás poniendo aquí... Puro... Tal cual... ¿Vale? Esto es aplicación un poco más... Eh... A lo bestia... Porque si... Si diluimos el óleo... Y lo ponemos así ahora... Cuando... Lo... Lo fundamos... Va a quedar súper súper apagado... Muy apagado... Tenemos que hacer... Otra aplicación... No otra aplicación... Vale... Vamos a hacer un poco lo bestia... Para que se vea un poco el efecto... ¿El secador qué tal? No... ¿El secador? No... No lo tengo... Aquí lo único que hay que... Que vigilar... Cuando hacemos este tipo de... 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 Pinturas... Que normalmente... Ya... Ya se nos exige un poco... Porque... El hobby más o menos... Se va volviendo más técnico... Y van apareciendo pinturas... Y técnicas... Y... Métodos... Y formas... Y... En general se ha mejorado muchísimo... Todo el mundo ha mejorado muchísimo... Pero... Porque... Obviamente tenemos más técnicas... Se enseña más... Se ve más... Y porque... Se nos exige... O inventamos... Antes por ejemplo... Hacíamos una maqueta... Y... Yo ya no lo vi... Pero los pasteles... Barnet brillo... O barniz mate... Cuando hubo la moda del mate... Por ejemplo... La gente se compraba... Barniz mate... Marabu... O sea... Y era... La cosa más mate del mundo... Y eso es imposible de controlar... Cuando tú pones pigmento... Óleo ahí... O pigmento... Eso no lo sacas... Pero ñatiros... Tienes que... Tienes que... La matemática... Pero poco a poco... Se nos dijo... No... Satinado... O brillo... Para antes de las calcas... Y luego... Brillo otra vez... Para poder... Ir controlando los efectos... Esto necesita... Satinado... Esto de hecho... Parece mate... Y ahora... Brillo... Satinado... Casi brillo... Pero... Satinado... Para que... El oleo... Ir frotando... Eso me tiene... Lo ha dejado así... Un poco malo... A mí no me gusta... O sea... Tendría que estar más brillante... De lo que está... ¿Vale? Pero... Es súper necesario... Que este tipo de pintura... Se aplique... Siguiendo el criterio de... Satinado... Brillado... Si no... Volveraros... De hacer efectos de... Con el amel... Tendréis que aplicarlo... Y os lo diré enseguida... Porque si no... Se va a agarrar... No os lo va a dejar gritar... ¿Vale? Entonces... Ser... Ser un poco más técnicos... En ese sentido... De... Barnizar brillante... O... Barnizar... Si barnizáis brillante... Lo vais a controlar bien... Que os va a quedar... Alguna zona más brillante... Alguna zona... Más mate con el ole... Cuando va a secar... ¿Vale? Entonces... Os va a dar ese contraste... Que el polvo... Y la zona brillante... Pero... Ser un poco respetuosos con eso... Porque si no... Vas a tener un... Un par de sorpresas de... Importante... ¿Vale? Cogemos... El... El pincel... Más largo... Y... Con un poco de... Widespeed... Lo imitamos secado un poco... Que si no... No lo vamos a pasar... Y esto lo que requiere... Es... El tipo... De... De... De movimiento... De punteado... Típico... Normal... Y que no nos pasemos... Tampoco de... Yo lo voy a hacer... A tope... Por ejemplo... Si lo cogemos... ¿Veis? La pintura... Seguida nos vamos a llevar... Y esto... Una vez... Seque... Esta parte de aquí... Disuelta... Casi ni se ve... ¿Vale? Y limpiar... Pues si no... Si no limpiamos bien... También esto es importante... Vamos ensuciando todo... Y va quedando todo... Una marabunda... Un poco de... Toda... 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 Todo el óleo disuelto... Eso tenemos que... Vigilarnos... Es lo que buscamos... Con la técnica de los juntos... Pero con esto no... Con esto tiene que quedar... Zonas limpias... Y zonas no limpias... Si no... Este efecto de aquí... No lo vamos a conseguir... Va a quedar... Este efecto de polvo... Más o menos... Eh... Delimitado... Con zonas limpias... Y zonas que no... No lo vamos a conseguir... Va a quedar todo... Un mismo... Una marabunda de... De... De óleo... Empastado... Y eso es lo que tenemos que evitar... Eh... Por eso es un poco diferente... Y... Y voy en esta línea de... No es la típica aplicación de... De... De puntos... Donde... Hacemos... Un poco de... Difuminado... Y que quede más o menos... Todo esparciendo... ¿Vale? No mezclando... Pero sí esparciendo... Esto es un poco... Esto es un poco diferente... O sea... Tenemos que... Respetar... Cuando quede un poco el óleo... Lo chafamos... Y... Intentamos romper un poco... Para que queden superficies... Eh... Un poco... Digamos... Aleatorias... Pero vamos a respetar un poco... Todo lo que es la parte de... De... Zonas limpias... Y zonas que no... Si no nos va a dar una pregunta... Esto... Quizás un poco antilógico... De hecho lo es... Porque... Cuando veis imágenes de carros... Lo que hablamos siempre... ¿No? Es que es muy uniforme todo... Si lo teníamos que pintar realista... Sería un poco... O... Habría uno bastante rápido... Entonces... Lo que intentamos aquí... Es que sea... Estético en una maqueta... No realista... ¿Vale? Que también... Hay que buscar las dos cosas... Si podemos... Y... Lo que vamos a hacer es... Ir retirando... Ir espartiendo... Pero... ¿Veis que... Voy a controlar una... La cantidad de... De... White Spinning? Se tiene que controlar mucho esto... Super importante... Esto habrá que hacer varias cosas... Habrá que... Hacer lo que estoy haciendo yo ahora... Luego dejaremos secarlo... Y cuando esté... Bastante más seco... Lo que vamos a hacer es... En algunas zonas... Chafar... Pico-tegar... El rodeo... Para que quede... Un poco más fundido... ¿Vale? Porque aquí habrá zonas... Pues que van a quedar bastante... Definidas... O bastante más definidas... De lo que quedaría el polvo... En... En una esquina... También es importante... Lo del... Lo del barnizar con brillo... Y ser... Ser... Intentar ser... Bastantes técnicos... En... Cómo definan... Queda la superficie... Que no haya piel de manja... Que no haya... Ese efecto terroso... Del hija... Que a veces queda con camilla... O con algunas pinturas... Porque... Por el tema de que... Vamos a utilizar... Del... Del... Del white spirit... Y a veces nos va a dejar... Los cercos... Esos temidos... Que hay que ir encharcando... A ir vigilando... Que con lo seco... Y eso es casi siempre... Es por la superficie... ¿Vale? Por cómo dejamos de... De lisa... Y de fina... Y de brillante... La superficie... Ahora por ejemplo... Yo... Lo que me dice los ojos... Es que lo... 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 Lo difumine más... Lo voy a dejar... Porque sé que luego... Va... Va a apagarse un poco... Y que... Una vez... Haya sacado un poco... En el white spirit... Con el que lo he trabajado... Lo voy a... A chafar un poco... Y difuminar... ¿Vale? Lo que voy a hacer es... Cuando esté más seco... Chafar... Ahora luego lo vemos... ¿Vale? Voy a empezar aplicando aquí... En algunas zonas... Para que veáis... Un poco la aplicación esa... Más típica del... Del... Que podemos hacer... Entonces aquí... Hemos visto que tenemos un color... Bastante seguro... Aquí nos va a cantar... Al mínima... Que pongamos un color claro... Aquí va a cantar... Como si ponemos este color... Que nos está aquí... ¿Vale? Esto aquí... Si lo ponemos puro... Va a cantar... Y si ponemos por ejemplo... Un buf... Es que... Parece blanco... Casi... Lo veis... Lo veis... Entonces... La lógica te dice... El buf... Sirve para polvo... No en todas las maquetas... No en todas... En la... En los colores base... ¿Vale? No hay nada como hacer un chip... Antes de pintar... Si es la... La mejor maquera que habéis hecho... En meses o años... Eh... Probarlo antes en un chip... Es un chip... Lo pintáis del color base... Que queráis... Y probáis ahí los colores... No os digo... A veces colores como... Que parecen... Óxido... Quedan mejor... Una vez... Apagan... Y una vez difundidos... Porque claro... Eh... Tu cuando pintas con... Con un color... Una maqueta... Sabes que este... Tu quieres la maqueta de este color... Pero esto... Lo vas a fundir... No va a quedar puro... Va a quedar fundido... A suave... A 50%... A 20%... Y debajo... Va a haber... El color de la capa base... Entonces... Es una suma de los dos... No es el color... Que estás haciendo... Entonces hay que... Probarlo... Y la experiencia... Nos va a decir un poco... Lo que hay... Voy a limpiar esto... No... 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 He intentado no... No acercarme mucho al borde... Para no quitar toda la pintura... Que hemos puesto antes... Claro... Voy a intentar... Estoy teniendo un poco... Si queréis hacer preguntas... Podéis... No... No puedo... No puedo... Lo voy a soltar tu lado... Y lo vamos a intentar... Aquí vamos a hacerlo más diluido... ¿Vale? Vamos a aplicarlo... Un poco más... Sutil... Porque... Nos va a encantar mucho... Entonces... Aquí... Cuando lo he aplicado... Se veía bastante un poco... Pero... ¿Ves? Como queda... Casi que ni se nota... El poco que hay aquí en el filter... Se nota un poco sucio... Pero... Es bastante sutil... ¿Vale? También va a depender de cada estilo de cada uno. Si no nos gusta que sea muy efectiva la maqueta, pues va a haber que hacerlo. Voy a aplicar un poco de pie, pero voy a ir aplicando en los bordes. Y no voy a aplicar, sobre todo importante, en todos los ídolos. Voy a intentar que todo se desfocie. Voy a aplicar en unos rincones. Por ejemplo, en los recovecos donde hacemos un lavado hay mucha gente que tiene miedo a tapar el lavado. Tengo amigos que están obsesionados con que lo que vayan a hacer después de los lavados, les tapen los lavados con polvo. Como si después del polvo lo pudieras hacer con el lavado. No hay ninguna ley que lo mueva. Entonces, no hay que tener miedo. De hecho, toda una línea de lavado no tiene por qué quedarse lavado. Si en un recoveco que tú metes un lavado, lo normal es que haya polvo en el recoveco, no un lavado. Entonces, es otro de los juegos que podemos hacer con maquetas. No tener una línea. Por ejemplo, esta línea que va por alrededor, digamos, del lado del chasis, que es un chasis frontal o lateral, es un sitio perfecto para poner un poco de maqueta. No en toda la línea, pero sí en algunos trozos de la línea. Por ejemplo, estos detalles que hay aquí. Esto, por ejemplo, aquí no nos importa tanto dónde ponemos el óleo, sino cómo lo fundamos. Entonces, voy a poner, por ejemplo, un poco de óleo un poco más fuerte en un lado. Y luego ya lo fundimos y haremos como una especie de lavado que de la vuelta aquí en todo detalle. En esta maqueta, yo suelo utilizar en maquetas grandes, de 1,35, este tipo de pinceles. Esta maqueta voy a hacerlo con el pequeño, porque quiero tener un poco más de control. Si nos pasamos de White Spirit, como habrá pasado, dejamos que se esparza y que seque un poco, si podéis, porque si no se nos va a comer todo. Aquí prácticamente no he puesto White Spirit. Es el que llevo con el pincel. No he puesto un poco más. Y aquí vamos a hacerlo sobre la línea de oscura que hemos hecho antes. Esto va a quedar súper sutil. Ahora lo voy a pasar y lo vais a ver. Pero es para que veáis la idea, que os digo, de que una maqueta que no vaya a estar, que no vaya a estar los tres años en guerra y que no haya estado, los carros, al fin y al cabo, acumulaban todo, pero el pueblo también se limpiaba. O sea, porque no estaban parados. Luego se acumulaba toda la tierra, porque si no, básicamente, todos los tanques, en una zona de comunidad, hubieran quedado en tres metros de barro. Sino que la tripulación se acababa limpiando. Las superficies de los carros eran bastante brillantes. Entonces, el polvo sí que se pegaba. Pero cuando llovía se limpiaba, el barro caía cuando se sacaba corriendo. O sea, pero era una marabunda de barro, más barro, de dos tequilas de barro, ¿vale? Entonces, esto se va a sacar ahora. Le voy a dar un poco más aquí, porque me he pasado de poco. Por eso, lo voy a poner un poco más puro y lo voy a esparcir un poco más. En este candor aquí, por ejemplo, es el círculo hueco donde tendríamos un poco más. Y aquí lo voy a poner un poco más. Lo voy a fundir para que entre en el recoveco. A veces, no hay que poner el óleo donde queramos que vaya. Sino, como en este ejemplo, yo no lo he puesto dentro del círculo este, del hueco este, lo he puesto arriba. Pero ahora voy a poner una gotita aquí de Loveta Spirit y se va a ir para dentro. Y se va a poner un círculo. Y se va a poner un círculo. Eso es lo que viene, ¿no? Pero bueno, se nada más hay que ponerlo a los lados, ¿no? En fin. Sí, incluso aquí, por ejemplo, esta superficie ahora es bastante macia. Pero una superficie un poco más afinada, en el MSI que estoy haciendo ahora, por ejemplo, lo barnizas en brillo y tamille, pero no una capa de brillo. Una capa fina de brillo, otra capa fina de brillo, tres capas finas de brillo. Y al final queda muy brillo. Porque si lo barnizas con una capa fina de brillo, no te queda brillo. Te queda satinado. De hecho, te queda ligeramente satinado. Tienes que darle otra para que quede bastante satinado y otra para que quede brillo. Entonces, ahí da igual donde lo pongas. Como si lo puedes poner en el frontable, el fengel. Que lo llevas hasta la cara siguiente. Es un tipo de pintura que está mirando todo el mismo, ¿vale? Eso, digamos, precisamente por esa característica. Tú, si pones el pincel encima, se te va a los lados. Entonces, hay que trabajarnos los lados, ¿no? Claro, pero aquí entra lo que os decía de estos dos pinceles, por ejemplo, la característica que tienen, aparte de este que sirve para chafar, ¿vale? Es que son pinceles que para el diametro que tienen son bastante largos. Entonces, aquí lo que pasa es que cuando tú haces la fuerza, la fuerza no se va a la punta directamente. Con un pincel corto, toda la fuerza que haces se va directamente a la punta. Aquí, parte de la fuerza que tú haces al fundir, a fundir. Se ha cascado blando la punta. O sea, que en este tipo de pinceles conseguiría, digamos, para... Como más largo sea, más controlas este efecto al fundir. O sea, más controlas que no te vayas a llevar tanta pintura. O sea, al final el odio, lo complicado el odio, no es que sea odio, que sea un aceite, al fin y al cabo, que se necesite un tipo de solvente u otro. Esto con el odio, con white spirit. O el white spirit incluso del mercado, ¿no? Se puede trabajar. O sea, el problema no es esta pintura. El problema es lo que hay debajo que no te lo comas. Pero el problema real del odio es el control que tú vayas a hacer cuando vayas a fundir. Al final esto no hay truco, que no hay producto mágico que te sirve. Es tu cantidad, o sea, tu cupé, qué tipo de pinceles que utilices, y tú, pues ahora, por ejemplo, yo podría estar fundiendo así. O en otro día, por ejemplo, estuve en una sección donde explicaba cómo hacer las aguadas. Esto lo voy a hacer ahora. Y estaba explicando, por ejemplo, que tú puedes coger, para hacer una aguada, o el stripping, ¿vale? Poner lo que sería el chorretón, ¿vale? Puede ser de óxido de... Ahora que yo me lo voy a llevar porque es óleo y me lo voy a llevar súper fácil. Y puedes coger, con un bíceps como este, ponerte frontalmente, ¿vale? Sería frontalmente a bajar. Pero este movimiento siempre es bastante antinatural, ¿vale? No sabes bien cómo poner la mano, no te va a hacer así. Tendrás que hacerlo con la mano apoyada, más o menos así. Pero, veis cómo... O sea, la mano, naturalmente, con este movimiento, no hace recta. Lo va a hacer siempre, va a atendir a, cuando baje, irse hacia un lado. ¿Vale? Entonces, tú puedes la plancha, por ejemplo. En este caso, si no cierres en la torreta, lo agujas de lado. La mano está más acostumada a hacer rayas rectas, tío. Hacia un lado. Entonces, el movimiento, al final lo vas a controlar mejor. Esa es la idea, ¿no? O te lo enseñan, pero tú no lo aplicas porque te parece una chorrada. O es la parte que nadie te puede vender en un producto, de pintura o de un bote. Es la parte de... El truco de saber que este, por ejemplo, es un movimiento más angular. Y eso, hasta que no descubres un día que así te salen bien y de otra forma te cuesta el triple de trabajo, no te das cuenta que con esto pasa igual. Si tú ahora empiezas a fundir, obviamente, sería absurdo empezar a fundir. Porque aquí tienes este detalle que te va a tapar parte del pincel. Yo quiero esparcirlo. Quiero que una punta de polvo, justo en el donde inicia el triángulo. Quiero que se esparque. Así. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues la primera vez te vas a dar un punto de onda. La segunda vez vas a ver que si empiezas a fundir el borde de aquí, empiezas a fundir el borde de la aplicación de oleo que hemos puesto. Con un punteador. Lo que haces, aparte de fundir la primera parte, es poner un poco de disolvente en esa parte. Entonces, te sirve para ir arrastrando y difuminando ese triángulo de polvo. Y esa es la parte que se adquiere haciendo. Vale. Entonces, este por ejemplo, es el tipo de ejemplo de... Lo podría hacer con acrílico, pero lo voy a hacer ahora con... Con mono. Luego lo veremos con aquí. Pues... Con junio. Con junio. Y estribulito. Vale. Yo esto lo hago más que nada porque... Ahora, parece que esté muy vivo y luego... Luego se matará bastante. Es lo que nos está pasando. Aquí ya nos está pasando. Pero de lo que... Esto me toca un poco más bien. Ya sé. De lo que estaba a lo que está y ha bajado. Este es el color de polvo que a mí, por ejemplo, me parece bastante bien, pero ya se ha apagado un poco. Y luego cuando seque, todavía no está seque, todavía brille, se va a apagar más. Por ejemplo. Entonces... Este es un efecto, o este es un tipo de pintura que sirve para hacer este tipo de efectos. Si esto no nos va a servir para pintar los... Lo que son los bajos de... Como lo harías con pigmentos. Pero básicamente, yo creo que es un tipo de pintura que es mucho mejor. Por ejemplo, la gente que pinta o hace efectos de polvo con pigmentos. Los pigmentos, aunque se popularizan mucho, son un tipo de pintura que viva muchísimo. Es una cosa que es súper caliva de todo. De colores que no sean brillantes, se va a agarrar a todo. Va a dejar una pátina de pigmentos en los huecos. Por el fin y al cabo, una superficie brillante es una superficie bastante plana. Con un espejo que es hiperplano, hiperplano. Y refleja toda la luz que le llega, la refleja, toda súper brillante. Una superficie plana es más fácil de controlar porque cuando ponemos la pintura, la pintura la podemos mover donde queramos. Una superficie salinada empieza a tener... En vez de ser como la brillante, que es como toda plana, empieza a tener un poco más de surcos. Y en estos surcos, la pintura se va a quedar en un poco. ¿Qué son? Nos gusta porque en algunos sitios queremos que la pintura se caiga. Cuando ponemos unos efectos de polvo, queremos que allí se quede un poco de polvo. No todo, pero algunos sí. Entonces, en estos cercos se va quedando el pigmento. ¿Vale? Luego tenemos una superficie mate, que es... ¿Vale? Que nos pone una bomba. ¡Qué pasada! ¿Es mate por qué? Porque la luz cuando llega, se esparce, ¿vale? Se difracta en un montón de direcciones. Entonces, no crea un reflejo que nosotros veamos. ¿Qué pasa? Nosotros ponemos pigmento aquí y en cada... Hasta donde den las crestas, todo va a ser pigmento. Por eso, es mucho más fácil controlar este tipo de pintura cuando hagamos efectos de polvo en el chasis. No lo puedo. Porque este tipo de pintura sirven para hacer efectos de polvo sutiles. No para hacer grandes efectos de polvo. Pero, el pigmento... Lo del típico, ¿no? Aplicamos pigmento White Spirit y lo vamos meneando. ¿No? Que si no, hemos sido muy cuidadosos de que sea brillante, la superficie salvinada... No se nos haya quedado mendo en la superficie rasposa. Entonces, luego, cuando vayamos a aplicar un lavado encima de esos pigmentos de efectos, todos van a ser cercos del pigmento que se va absorbiendo, ¿no? Y va dejando los cercos del típico del pigmento. Como esto lo hay. Ahí, ¿esto tiene cercos? ¿Cuál es? Estos cercos son del pigmento con White Spirit encima y tienen estos cercos. ¿Vale? Está un poco apagado porque... Esto no pasa con el pigmento. O sea, lo que hace que pasa esto no le se vuelve. Es una superficie que no sea brillante. Porque White Spirit... Esto, al fin y al cabo, igual que esto. Esto no tanto porque esto suele ser... Igual que casi todos los pigmentos hoy en día. No suele ser tan orgánico, sino que hay muchas partes científicas. Pero esto deja un poco de resigno. Y está hecho, por ejemplo, estos que yo sepa son... Quizá este no de White Spirit es químico. Es como... Tiene también de la nafta o es un derivado de petróleo... Ehm... Más refinado. Pero, por ejemplo, el odo 3, que es sin olor. Ehm... O atreventil sin olor. Es mineral. Es... Oye, lleva parte mineral que puede dejar ceros. Si tiene una superficie con poros... Si tiene una superficie con poros... Sí me parece que no es sobre todo los poros. No es sobre todo los poros. No es sobre todo el perro de petróleo. Eso es la superficie, no es la pintura del perro. ¿Y lo lees sobre el perro no le pasa? Que si te pintas el perro, el poros sobre el perro no te deja que viena? Ehm... A mi no me pasa. Si te pago superficie... Si te pago superficie... Si que es verdad... Si que es verdad que hay que vigilar... Ehm... Cuando tenemos... Ehm... Cuando tenemos... Ehm... Por ejemplo, esta superficie... Eso le dices es interesante. Cuando tenemos esta superficie... Aquí llevo... De hecho, hay bastante olor. ¿Vale? Al gris... No nos lo hemos comido... Pero... Ehm... Esto es la plancha limpia con el perro. Y aquí hay olor. ¿Vale? Ehm... Aquí... Tendríamos que vigilar cuando tumbamos... Que no nos quede fe. O sea... Si hacemos esto... Dejamos un poquito de... Que voy a decir que... De un lado... Si no rompemos el cerco... Si no rompemos el cerco... ¿Por qué? Porque... El olor cuando seca... Suele tender a matizar mucho... Bastante mucho. ¿Vale? De hecho, es una de las cosas que tenéis que vigilar... Cuando hagáis estos efectos que pongo... Que pasa igual con los... Nadie es. Lo que pasa es que... No suele dar bastante igual. Pero... El hecho de vigilar... De no asociar toda la maqueta... Es que... Tengamos contraste del brillo... De la base... Y del juego. Y eso es... Eso es un plus. Ya os lo digo ahora, ¿eh? Que es una maqueta que tenga variedad... De... Zonas mate... Y zonas brillo... Eso no es fácil... O sea... Hay que ser cuidadoso... Y hay que aprender a hacerlo... Igual que... Otros equipos... Eso es un plus... De un realismo... Y da mucha viveza... Una maqueta... Zonas brillo... Esa pintura era brillo... No puede quedar brillo... Como si fuera la... La pintura real... Porque obviamente... Esto se explicaba... Pero... Tendría que ser más brillante... Más brillante... Y esto no es tan brillante... ¿Por qué? Porque yo hice... El efecto de... De sombreado... Con... Con mucho óleo... Y... Y se quedó más... Más maqueta... Vamos a hacer... Aquí por ejemplo... Vamos a hacer... Nueva parte del mante... Vamos a aplicar olio... Bastante... ¿Vale? Bastante cántico... Obviamente esto nos va a tapar... Parte de la sombra... Que hemos hecho... Aquí voy a aplicar bastante porque voy a intentar fundirlo también bastante a loco y tendré más margen. Lo que os decía de los recovecos, no importa si tapamos parte del lavado, no importa. Cuando lo lavamos, haremos otra cosa, aún más que real, que perfilar toda la maquina y quitar una maquina perfectamente perfilada. Que es aplicar un lavado encima donde haya polvo y haya un papel. O sea, al final, es lo que os decía, estos debates de realismo o efectivo son absurdos. Porque aquí lo que buscamos es una maquina que quede bien, que quede realista pero que quede bien. Si no, las pintaríamos súper oscuras todas y muy cositas. Esto, por ejemplo, se ha apagado un poco ya, ¿no? No sé si me ha tocado yo con los dedos o qué. Si cogemos, una idea que te puedes coger ahora es, recoger un bicel plano largo o grande, lo voy a picotear. Nos lo va a fundir demasiado. Pero si cogemos este, luego intentamos entre las huella tactilares. Ahora lo va a que se vea. Hacemos dos cosas. Estamos quitando el exceso de óleo que hayamos puesto y que está brillando todavía para que se quede. Lo que tengo que dar es el efecto un poco. Aquí, por eso, no tenemos. Aparte del polvo, que esto al final es un chip, ya que se tiene que exagerar para que luego... Aparte del chip plano, lo que nos pasa es que siempre buscamos recovecos para meter el polvo o para meter el polvo. En un chip de superficie plana, bueno, siempre lo intentas hacer lo mejor que puedes, pero quiera una parte que es más definida y una parte que es difuminada. Si nos pasamos de White Spirit cuando lo hacemos, nos va a quedar muy difuminada. Si controlamos la cantidad de White Spirit con muy poca, llegamos a algunas zonas un poco más definidas y no lo picoteamos, porque conseguimos una zona más aleatoria, otra más difuminada. Ahora vamos a fundir un poco y vamos a intentar hacer el efecto típico del polvo muy difuminado. O sea, un poco es real. Si lo hiciéramos un poco con aerógrafo, con el típico buff que hacíamos antes, el tren polvado que hacíamos con buff, ¿vale? Hemos puesto el oleo puro, ¿vale? Lo que vamos a hacer es trabajarlo en el White Spirit. Vamos a picar un poco de White Spirit. Mejor no hacerlo en la zona donde creamos un pico que quede de óleo, porque nos lo vamos a llevar. Lo hacemos en otra zona y se descarga un poco el pincel de White Spirit. Entonces, nos permite ir difuminando y arrastrando los huecos todo lo que está pintando. Lo vemos en la primera vez que pasamos el pincel, lo distribuimos un poco más o menos con lo que creamos, luego empezamos a lo formular el pincel. Oscar, más allá del tiempo de secado, la diferencia con los enamel, ¿cuál sería? Básicamente un tipo de pintura. Esto, por ejemplo, lo que diferencia de esto de todos los otros tipos de pintura es que esto es pigmento con aceite. De hecho, si haces Bellas Artes, te van a obligar a hacer tu soberano. Te van a obligar, tú puedes hacerlo, comprar el pigmento, moler otro vídeo, y volverlo bien a eso. Estoy hablando de que el pigmento es algo tan fino que estamos hablando de micras, de polvo que es hiper hiperfino. Si os tenéis una impresora cerca de casa o en el trabajo o alguna cosa, sabréis que el tóner es un polvo minifiro, o sea, son de micras, de micras. Entonces, por eso es diferente, por ejemplo, las máscaras que necesitamos para pintar, que también son particulares de micras y necesitamos máscaras de un cierto nivel, o sea, en el que hay tres niveles, el que necesitamos nosotros es el 2, 4%. Esto, el pigmento tiene que ser súper fino, el más fino es, y el aceite de máscara, y lo que hacen es molerlo muy, muy, muy mucho. A veces nos vienen como piedras, y lo que hacemos es molerlo, mucho raro, mucho raro, ¿vale? Cuando el polvo está fino, el pigmento está fino, con aceite, y otra vez. Entonces, hay que hacer una pasta de queso, ¿cómo lo hacen en las fábricas, eh? que hiciera un pan, ¿vale? Con ingredientes, y también, con el gelado. Y el anamel es una pintura sintética, lo que pasa es que tiene una parte aglutinante, cuando seca, que es lo que da color, y lo que aglutina, o lo que coge el pigmento, lo va a dejar fijo, o no es difícil. En el anamel, pues es más sintético, es un producto químico que cuando seca, habla de múltipos, ¿vale? Igual que hay pinturas antióxido, es un mal ejemplo, porque siempre, los antióxido son de varios químicos diferentes, pero las pinturas, por ejemplo, hay varios tipos sintéticos, ¿no? Y, por ejemplo, suele ser un disolvente de máscara, ya, o, por ejemplo, porque es un grado de artista que habla. Y, esto, básicamente, lo que pasa es que, es más blanda. Si lo hemos decido así, pues yo suelo referirme a ellos como que son más blanda. Yo he oído a otros movilistas, por ejemplo, Rubén es un cráculos, es un cráculos sólido. Hace muchísimos pinturas como él, y él te habla de que estas pinturas son muy blandas. Hay que decir que, lo que he dicho antes, en la mínima, te las cargas. Tienes que ir más con cuidado, ¿vale? Las anamel aguantan más a las dos. Tienes que puntear más, apretar más, poner el martisolvente, para ir difuminando, pues yo soy yo también. No, 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 no. Y, básicamente, pues ese es un... ¿Y el nivel de acabado final? No, 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 no. Todo es igual, todo es igual. O sea, lo que yo explico, lo que voy a explicar es, eh, la gente suele estar más con un senovel, Están de moda ahí porque hay temporadas que están de moda, cuando salieron los primeros estaban de moda los primeros. Yo tengo suerte que he crecido ya en una época en la que hay de todo. Pero yo reconozco que cuando empecé mi primera época en 2005, ese año creo que empezó uno de los experimentos, era de encembre, ya fue el boom, desde mi producción, todo el mundo hacía perrería, de colorado, lo que hacemos con una técnica de dos puntos, no se lo hacía, y se puede hacer, pero lo hacía con picientos. Para coger un verde y para que tuviera algunas zonas decoloradas, desaturadas por el sol, pero claro, desde la perspectiva de hoy en día, con los cameles en los óleos y las técnicas en los óleos, ver eso es una botura, porque después de eso, a ver qué tú pones encima del primer y de las piernas. La idea un poco es, cuando tú pones pimiento en la máquina, tú lo quieras, por encima tú esto no lo vas a hacer, a lo mejor, básicamente porque el pigmento va a dejar cercos, vas a tener que mojar toda la superficie del pigmento para que no deje pimiento, pero así te va a dejar algo. Entonces, básicamente es, existe en la mel, pero ojo, existen otras cosas, esto ha estado toda bien. En su día no se hicieron con olio, pero las puedes aplicar, o sea, lo mismo que haces con el mel, lo puedes hacer, porque es lo que estoy haciendo. Esto tú, sacaría ese molde, o podría ser en la esquina, dejaría secar unos pílicos, junto, junto. De hecho, esto mismo que estás tú haciendo, no sé si es que yo soy un raro o qué, pero tú pones esto. Sí. Denamen y un canta, porque te canta, denamen te canta. O sea, si... Denamen te canta, sí, te canta, claro, es que es un molde de... O sea, que con el olio no pasa, no. Denamen, ¿qué sería? Guarras, ¿no? Porque esto decanta, o gasolina de esta de 5, decanta también. Es que casi, 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 en un montón de preguntas por esto, de los adultos que sí son procesos. Los chicoes se llaman nafta. Creo que el nombre técnico no es nafta, pero, en lugar de hecho no se conoce como nafta, o es su derivado, esto. No sé qué, o sea, es todo lo que duele, o que son notoriamente dos cosas tóxicas. Pero a mi no me pasa con el nuevo que decanto es evidente, no me pasa que decanto con esto. ¿Tú coges una película o de este y decanto? Ah, sí, sí. Esto se ha quedado dulceo, es una película exclusiva. De hecho, si conoces un vuelo de Mk o de Improduxia, y lo dejas dos o dos meses, los libros giras y los miras, vas a saber cuánto por ciento es puntual y cuánto por ciento es disuficiente. Porque, es lo que decía, una cosa es el enamel y que esto se lleva a paráfrica, pero no se mezcla, sino que no se diluye en un modo, se mezcla en un modo, se toleran bien, pero decantan por eso. Y eso pasa cuando se destruye la película, que si pones esto con un color que es increíble y se destruye la película. Así que es verdad, y eso te lo digo. Esto es menos fuerte, por ejemplo, que un brawl. Y eso es una regla que casi que se sigue siempre. Casi que se sigue siempre. Como más tóxica la pintura es, como más fuertes y agresivas las pinturas, suele ser de más carbón. Y eso pasa con un brawl. Un brawl, como general, es una pintura de una fórmula más de lentaño, Más de cuando había menos leyes, había litras, muchísimas más tóxicas. Y todo el mundo dice, comparadas con los de ahora, con los botes que viven en un hito, pues son... a mí me duran veinte años. Aparte porque se ya se muerde cuando se cierra, con su película, que... no digo como algo malo, que lo es, ¿eh? Pero, si son unas tóxicas, que suelen tener mucha bastante calidad, pero claro, ya que no vamos a ver las leyes, pues... Vamos a ver con el litro, por ejemplo, la laca litro. La laca litro, spray, tú pintas, por ejemplo, yo he estado pintando una guitarra este, este... Bueno, tú pintas, y la segunda capa, o sea, es una pintura que no hace nada que eliges en la capa. Por spray, ¿eh? Que a veces te puede salir de efecto boom, te puede salir de piel de naranja igual que con el color agrafo, pero no hace falta porque en la segunda capa lo que hace es firmir la primera capa, y que además las dos capas, y la tercera igual, y la cuarta igual. Claro, pero la laca litro, o lo que es... Y otro es mitrófiloso, o sea, con pensamiento universal, un máximo de toda la vida. Y eso lo van a poder venir en los días. ¿No lo van? Porque me dan preguntar con otros y lo creen. Es pirámide. Pero, claro, a ver dónde cuidas una pintura que cuando tú, una a la primera, se unas de la otra. Eso no va a ser muy hermoso. Esas son las aplicaciones que tiene, los friaras. En maquetas pasa que esto no es suficiente fuerte para diluir el mundo. Entonces, no te compres esto, no te compres el logo, es porque es aún más flojo, es literal. Tienes que comprar un brawl, el nuevo, hasta un nuevo viejo, o a guardar de la metadona, alguna cosa así más fuerte. De grado, menos artístico. Un brawl, eso que dices es la misma cosa, inventar que no hubiera un brawl con esto. Un brawl es estar secando la piel y todos, en mi experiencia. A mi no me ha pasado nunca, pero porque siempre sigo de barnizar bastante, entonces nunca hay que dejar secar. O con tacto, porque desde que hemos enviado no está seco. Solo de los tiempos también es otro problema. Yo no soy nada técnico. Esto por ejemplo, me lo puedes dejar algunos días y volver y me lo podrás todavía manejar. Pero, es importante lo que dices. Con estos, ya no. Antes de que aparecían estos, la gente era un poco más técnico. Se compraban los de grado artista, que venían a lo mejor de los portugues, o esos botes que venían para el grado artista. La gente, pues, utilizaban aguas rasos, tremendo tiros. No yo, eh. No es gente normal como nosotros. O sea, gente famosa y gente que era buena. Y yo hacía. Ojo, no pasa esto veces por la misma cena. O sea, se han creado este tipo de productos que están muy bien para hacer este tipo de productos. Eso es a base de darte... ¿Aquí quedas? Sí. Lo que pasa es que, en general, es un tipo de pintura de más calidad, de desventajas y desventajas. Pero pasa que, claro, es menos grado artista, en verdad. Es probado mucho, o sea, de lo que diríamos mucho más industrial. Es una respuesta entendida, cuando es pequeño, en colores concretos, pero sería un poco más industrial que la que utilizamos ahora. Que sí que es un poco más talentista. Para que nos quedan pinturas de alto color, toda la vida, toda la camilla, toda la vida. La camilla igual, ¿no? Es bastante más tóxica. Es solvente en agua, pero... No se hace ni con ni con ni con ni. Es urgente, no es tóxica. De hecho, mucho más que esta. Algunos colores, como rojo-carnio, todo lo que son colores magenta o rojos, el pigmento que se utilizaba antes, era súper tóxico. Era súper venenoso. Ahora hay sintéticos que imitan. Pero... Y, de hecho, los rojo-carnio de esta marca, de Montevalli, siguen siendo muy tóxicos. Me hacen pigmentos los sintéticos. Mezclas de pigmentos que para que tengan la saturación, ese color vivo, cuando es puro, necesitan ser... O sea, no hay sustitutos sintéticos para ello. Pero... Esto te hace... Aparte que es menos tóxico, lo único que es peligroso es por el grano de la pintura cuando la respiramos. No es sólo el otro símbolo que es, sino es el tamaño del grano, de que el... Seguramente tu respiras, aunque sea más o más tóxico, pues esté categorizado dentro de más o menos cancerígeno. Eso es algo. ¿Vale? Por ejemplo, el tóner es muy pequeño. Está en el grupo B2, por ejemplo, de cancerígenos. Hay que decir que tienes que respirar tanto por ciento de tóner durante tantos años para que haya un tanto por ciento más de probabilidad de coger un tipo de... Y eso, hay que hablarlo porque no lo dice nadie. Nadie tiramos con máscaras y nadie... Bueno, yo sí. Pero bueno, que hay... O sea, es un tema un poco tabú, a mí me quedo raro. Hay pinturas muy todo. O sea, que... Como un blog... Como un blog... Como un... Pero un blog ya no sé... No sé a neografía. No sé a neografía, ya. Pero hay que... Pero hay... Sí, sí. Sí, sí. Yo pinto en maquetas como un blog. Sí. Capa base. Sí, sí. Lo que pasa es que tienes que dejar secar, pues sí. Sí. Entonces, claro... Te voy a decir... Si es que es un libro de eso, lo bueno de veces. Pero sí. Básicamente es... Como más tóxica es... Más buenas propiedades. Quizás una maqueta no las veamos. Pero por ejemplo, una guitarra... O algo que tiene que durar... Si tiene que dar golpes... Vamos a ver que son más veladeras... Si les da la luz, no amarillo... Que tanto dientes, no todo el tiempo... Esas son. Eh... Muchas cosas... Que... Eh... Lo bueno en la maqueta, pues se vea o no se vea. Bueno, por ejemplo, gente purista de fucuera... No puedo ir. No, no. No se vea. Uso, no. No se vea. Te mire. No se vea. Te mire. No se vea. Es de mascarilla, ¿cómo? No. Cada vez abre el bote. Diso ventes más fuertes. Y le tiene que hacer el ejemplo. Lo que es el grado de artista siempre es más flojo, siempre es más flojo, tiene que ser más flojo. Esto, por ejemplo, es lo que decía, para que quede como este, es que sirve para quitar pintura. Por ejemplo, para esto podríamos utilizar el odor, es porque es mucho más suave y tiene menos poder para diluir. Es más flojo. Entonces, para el óleo quizás es mejor el óleo, es mejor el óleo. De hecho, el disolvente para óleo, se tenía Teidun, en su inicio, en su inicio, no ahora que estaba aquí. Era la Clementina Wallace, lo que es más flojo ahora. De hecho, ellos no tienen Whitespin de Teidun. Solo tienen el óleo, porque para trabajar con óleo, lo mejor es hacerlo con el otro. Ahora que el Whitespin de este de acá, es el otro artista, es de muy buena calidad. Es un disolvente, pero muy bien para todo. Lo que es verdad que no es suficiente. Yo creo que ni este, ni el de meek, ni el de... En general, ninguno te servirá, porque, aparte de estos, básicamente, es un rojo. Es el mismo que te lo harías de... lo que te digo, de las de Newton... Lo que sea. Es un artista que lo compras, o de Van Gogh, o de Titán. Yo he comprado, por ejemplo, de Titán y otras. Y son incluso más flojos aún que estos dos. Y no los sirven para nada más que para los óleos. Pero, en el novio, lo que haces con lo que sea. Lo puedes fundir con lo más flojo que haya, lo funde todo. Es la diferencia. Es que va a ser de una corta. Tienen idea... Hay acabado de pintar. Hay acabado de pintar. ¿Vale? Y básicamente, aquí por ejemplo, ahora lo he metido, se ha metido como si fuera un lavado por el duelo, ¿vale? Por eso tengo que ver aquí. Yo esto lo dejo. Y luego, por ejemplo, voy a poner un lavado y lo hago en toda la línea. En algunas zonas de la línea. Al final, lo que quería explicar un poco de la línea, lo que hago siempre es decir, bueno, que sepáis que hay gente que se dedica a hacer todos los doleros, que se puede hacer. Y que no aplique, no vamos a hacer un poco de clic. En el caso de que se nos pasen los fríos, vamos a cambiar. Esto de aquí, yo os lo recomiendo sobre todo si queréis retocar o si, por ejemplo, vais a hacer un mercado. No lo vayáis a ensuciar mucho. Vais a hacer un poco de clic en las ruedas, ¿no? Por no dejarlo limpio o por no meterlo hasta en el pigmento. Casi mejor, ¿eh? Casi mejor que antes de empezar, lo cogeis en Wet Spirit porque luego va a hacer manchas más aleatorias, ¿vale? Eso pasa, por ejemplo. Una de las cosas que no nos explican pero que sí que funcionan es, que no lo tenéis que hacer de forma matemática, pero bueno, los desconchones van a hacerlo siempre después de las ruedas. Porque como la base va a ser un poco más aceitosa, me va a costar un poco más sacar, aunque esté ahí ya. Los desconchones, el alquílico, luego no van a dejar. Eso, en las ruedas o si habéis utilizado muchos oídos o todo, van a hacer formas un poco más aleatorias y no van a agarrar tanto porque la base es aceitosa. Si lo hacéis enseguida de frutación de video, es aún más exagerado. No coge bien, si lo habéis puesto a la lista, va a quedar un poco más redondito, es un poco más permeable. Una rueda, ¿vale? Voy a mojar un poco la rueda. Más que nada porque lo que quiero hacer con esto es que ahora rompo un poco la tensión superficial de la rueda, de la superficie de la rueda. Y con el mejor producción, que es una rueda. Esto sí que es un poco malabado, ¿eh? Igual que como, creo que es, Vallejo tiene cosas prehechas de acrílicos, de tierra y tal, pero vamos a hacer un poco eso. Lo vamos a aplicar no de esta forma que vemos. No es la misma forma que aplicaríamos esto que se puede, ¿no? Lo vamos a aplicar un poco como si fuera, es como un lavado. Vamos a dejar que empape y que se ponga por los circuitos. Esto sí, ahora están pendientes de la rueda. No nos podemos ir a acabar de hacer la cena, ni me voy a atender, ni... Hay que estar aquí con la rueda. Y que como vaya, si nos hemos pasado de agua, sacamos el interior para absorber. Y ahora sí que vamos a hacer. Como veo que no hemos puesto mucho, esto es para hacer efectos sutiles. Lo que os digo, principalmente en estilo, a lo mejor esto no sirve nada. Si queréis hacer el tipo de vanguardia, tiene que ser el poder. Y, bueno, o en amel, o cosas mucho más. Si os va a gastar un poco, lo veis. Lo veo aquí si está en la punta. Lo sé que se va a pagar. Pero lo veo aquí si está en la punta. Cuando seque, o antes de que seque, nos va a gastar. Esto es demasiado raro. Vamos a empigotear un poco. Lo vamos a extender en seco. Eso es un pincel recortado. Es uno plano. Gastado es... ¿Lo has cortado? Gastado literalmente a todos. Es un pincel de abuelo. No, no, no. Joder, porque... Le habría gastado unos burros. No es el saque que he puesto antes. Le he puesto y no lo he fundido. Le he dejado la forma. Esto lo va a ir. ¿Veis que ha cargado? ¿Veis? Ha dejado la forma. ¿Por qué? Porque esta superficie ya no los pide a batallos. Ya nada. Ya es malo. Esto me ha quedado. Joder, lo voy a expirir. Ya lo voy aquí. A romperlo. Y esto cuando seque. Lo he difuminado un poco. Le podría dar más por aquí. Por ahí en atrás. Para que quede todo lleno de polvo. Y lo que os decía en los dos colores. Aquí por ejemplo. Esto va a cantar. En mi canal. Encima del gris. Pero si no he cantado suficiente. Pues en la punta de aquí. De Omega. Os queríamos oler osciela. ¿Vale? Vamos a ver una punta. Justo. Justo. Vamos a buscar un poco de los huecos de aquí. O la dejamos secar. No, no. 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 No. No, no. No. Pero como lo apuesto disuido... un poco diluido... lo voy a esperar a casa, si se sienta un poco... Es más cara de todo. Sí. Lo que voy a hacer, en vez de dejarlo que no se seque, lo voy a hacer con el pincel, ahora sin largo, para que... lo que quiero hacer ahora es hundir un poco, para que no se esté todavía secándose, claro, con esto que cuesta. Entonces, seco, eh, sí. De hecho, pues aquí está haciendo lo que voy a hacer, no cuesta ni nada. Seguro que esté seco y muy suave picoteo en el borde de los dos colores. No va a ir a siena, pero van a quedar zonas de un color y zonas de otro color. Y aquí, si quieres subir la vez, pues quizás tienes que jugar con el siena, con el martimonio, o con colores impresos más oscuros. Pero lo que decía, esto se quedó diluido. Es una suma de tanto por ciento de pintura que vayas a tomar tú de siena, más el tanto por ciento que hayas medido el poco debajo del otro color. Entonces, no crea dos colores muy diferenciados, porque tampoco lo queremos, pero queremos un color tierra, que tenga contraste, que tenga un poquillo de diversidad, ¿vale? Porque, como decía, eh, sí, un carro probado tendría que ser de un cero. Bueno, casi casi no, pero eso no depende, no queda. ¿Qué piensas esto? ¿Qué piensas esto? ¿Qué piensas esto? No le vemos con los cuáles de pibillos esto. Ya, por el fondo nos ha quedado. Nos hemos tomado demasiado demasiado de ese, demasiado… No sé qué, ahora lo que tenemos es el fútbol y encima otro, en primas zonas otro fútbol. No sé si. Si hicieran otra cosa se le diría que... Ah, bueno, igual no es un tarquista, no sé, más alto. No lo veo, mal bueno. No, no lo veo. ¿Estás bien? Mucho más con trabajos. Sí, si tiraba aquí. ¿Tienes otra rueda ahora? Bien, encima, ¿eh? Esta rueda, así que es otra. ¿En un minuto? Aquí, lo que hacía, se puede dar un segundo o se puede aplicar la pintura un poco menos diluida. Aquí le ha dado como una especie de amarillo. Le dais un poco, si le dais un poco mero, si la mojáis exactamente. La superficie no es brillante o salinada y la damos con la química. Lo que nos pasa es que la vamos a cortar. Pero si la mojamos, no hay problema. Por lo general, vamos a hacerlo con la de al lado, pero un poco más de espera. Yo le pongo bastante agua, pero luego también retiro bastante. Le voy a poner el acrílico. Voy a hacer como si fuera un carro que está parado y se haya quedado en la parte de abajo de la rueda. He puesto un poco de pintura en la parte de arriba porque la voy a utilizar para extractirla un poco y que quede un poco este lavado. Y luego la parte de abajo que he puesto también con pintura, la voy a dejar más o menos, no la voy a dejar. He puesto un poco de pintura aquí y aquí para ayudarme a hacer el lavado de los detalles. Pues la parte de abajo no la voy a dejar. Voy a dejar como si estudiar la parte de abajo o más. Eso es un efecto más, pero deberíamos hacer. Salpicaduras con oreos no os la recomiendo. Con oreos no, con oreos no, con oreos no. Con oreos queda más o menos así. Las podéis bastante más difuminadas, ¿veis? Como tiene la palabra. Pero el tiempo, con el tiempo se aparta. Yo creo que cuando lo hice, os quedaba bastante difícil. Con el tiempo se aparta. Entonces con el tiempo dices que... Vamos a ir de 6 meses. Estarán más apagadas todavía. O sea que no de por el tiempo se tiende a bajar. No del todo, pero ya sí que... Eso es... Pero si haces... Es romper. Efectos más sutiles. Yo creo que en este estilo de que... De abajo siempre hay cosas que... Sí que tienen defectillos, sí que tienen diversidad, pero no son efectos que... Ah, tío. En tantas kilómetros es que ha hecho más caída desde los mitos. No es divertido. Entonces... Hago este tipo de efectillos más pequeños, más... Los mitos más localizados. Y... El pigmento del óleo lo que pasa es que la resina... Que se la hace con todo lo que se muerece. Hay parte del pigmento que... No queda dentro. No queda... No queda... Se va a perder un poco. Vale. Entonces... El óleo... Aquí porque lo dividimos, pero... Lo que no se minan... Un cuadro... Tiende a amarillar. Amarillar también un poco si el... O sea que no es de buena calidad. Incluso aunque sea de buena calidad tiende a amarillar. Y si lo realizas encima como en uno que yo lo invento... O sea que en algo mate... Eso... Eso siempre... Lo encapsula y evitas que pasen. Pero... Realmente digo... Todo lo que se va a hacer es encima de... De bajar efecto, ¿no? Visualmente es como... Ponerlo en cristal por el pelo. Siempre... No tendrá a perderlo. Para que llegue menos luz al efecto y que... En fin... Es como todo. Es como todo. Yo os lo recomiendo. O sea... Yo os recomiendo por ejemplo esto de aquí. Esto es pigmento y el día que lo hice... El día después de que lo hice, al menos... Se veía... No... Pero yo no lo efecto. A mí me gusta afectar los pigmentos. Para hacer algo. Y... Es que... Va a acabar la maqueta que... 10 años no va a quedar pigmento. O va a quedar menos. O sea... Seguramente... Pues... La recordaré... Un tramo estágico. Pero no... No me interesa tanto. Artísticamente. O de... No me interesa tanto. Entonces... Este efecto se ha perdido. De hecho... El pigmentos... Está agarrando. Pero por el hecho de que la superficie... No era el tipo brillante que ya lo hice expresamente. Entonces... Eh... Bueno... Si es normal. Si la maqueta no vamos a tomar mucho. Y esto... Entiendo. No lo... No te va cayendo. No te va cayendo aquí en el top. Bueno, sí. Pero el wholeux siempre va... Siempre va bien. Siempre va bien. Entonces... Si... Si tenéis este aquí... Esos estilos más marcados son unos efectos muy innovados. Quizá no es un pelo importante, ¿no? Pero si... Si os gusta hacer efectos... Estos efectos por ejemplo son muy marcados. Pero para eso ya habéis visto, lo llevo para poner un desfuro, esto está... ¿Veis? Ahí sí que le haces, pero esto es 10, para la batería, para el acrílico. Entonces, que sepáis que está ahí. Y que el acrílico también sirve para hacer sorretones de óspero. ¿Veis? Estos de salida. Esto de aquí, que casi no se ve. Esto es, por ejemplo, lo mismo. Muchos retornos de óspero, pero... Menos pintados. Muchos... Que siempre igual, que siempre igual. Aquí al final, no es un tipo de pintura, sino que... Nada, el efecto, ya os digo, no... Podría pintar una maqueta, pero me gusta más explicarlo que pintar. Ya habéis visto 40 y... Luego cada uno aplica... Aplica lo que... Lo que ve a lo que... En sus puntillas. Esto mejor. Yo siempre que voy a un... En cuanto a un estudio, veo a alguien... Que a lo mejor... No sabe más que yo el de alguna cosa. Porque a lo mejor el odio... Lo tiene bastante bien, pero... Porque a lo mejor el odio... De hecho, parte de que... Me había dicho mejor el odio... Es que... Como no se trabaja bien los pintitos en el chasis... No había otra que había que... No había que hacer problemas... Picos de papel. Y... Por ejemplo, como ven... Yo vi a... En el 590 Rubén... Picos de oro... Picos de oro... Con esto... Con esto... No, no con esto era más grande... Pero no con el pico... Con el odio... Con el odio... Y apliqué esto... En forma de pintar... Y... Pues... Esto es el efecto del sueño... De la nil... De las esponjitas... De las espinas... De las espinas... O sea... Es imposible que dejáis bañar el car... Pero esto... Oscar... Pintar con óleos... Es un crack... Y voy a hacer... Lo mismo que aquí... Exactamente... No sé... Eso no va a pasar... Entonces... Que veáis... Que con esto se puede... Que el día que... Hostia... Ese efecto... Me suena muy bien... 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 A veces es atreverte a hacer cosas que no has hecho... Porque te digo... Hostia... Pero si esto, coño... Me suena muy bien... Esto, por ejemplo... Queda relegado a pintar... Figuras... Y... Ya ni tan... Yo lo decía... Con esto... El Vallejo... El Vallejo... El Vallejo... Que van mejor que estas... El Vallejo... El Vallejo... El Vallejo... Y esto... Que ha relegado... A pintar... O lasas... O detalles... O... El ancha... O la mala... Pero... Se va a ir lo que... O la mala... O el Vallejo... Este... Parece falta... Habéis visto... Tu técnica... Complicadísima... Hay... Para... Y... Para eso... No necesitas... Coger... Lo que van a hacer... Ponerlo... Espera... Que sea... Dezunir... Agua... un poquillo de aquel nivel que hagáis y se puede moverte en un momento. Y seca en dos horas. Bueno, al tacto está seco, ahora ya está seco. La ventaja es que si la he cagado, agua lo diluye... De hecho, aquí por ejemplo, ahora con estas pinturas, ésta la he hecho por ejemplo en general, yo me lo voy a llevar, yo me lo voy a llevar. Esto no lo puede llevar a mí a la cámara, con lo más discurso. Entonces, aquí lo del... Las manchas de grasillo, las manchas de humedad en el centro. Las podéis hacer agua ya. Ya está, ahí tenéis las humedad en el centro, las... En principio yo limpiaba los píxeles y el agua... ...guarra... ...y hacías eso y... ¡Ah, sí! Pero no todo el mundo lo hace. Hay mucha gente que se piensa que esto... Esto sigue una buena cosa y esto sigue una buena. Sí, sí. Y el análisis me va a otro y... Y pues tenemos que... Tenemos el... Tenemos el privilegio de tener ahora mismo... ...los tipos de pintura que necesitamos... Porque... Más que nada porque más 100 necesitamos. O sea, sí. Sobre eso. Pero... 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 Además, porное... ...es que eso, yo lo tenéis teniendo eso... ...1.000 más. No cerarios. No 2 millones. Si, no. Millie Belle. Lo mezclaban... Antes no era hombro y no lo hacías. Con... Con aceite de bottle. Ahí lo tenía que un poquito. Lo mezclaban. Con algo que la... Crujilaban. que pintaban las rocas con grasa de... con grasa de... Es una sensibilidad, ¿no? Y luego ha salido esto porque el aceite... sabrían que la semilla se caía a la gente, ¿no? y lo has dado que indica el humor. Esto es una maravilla, ¿no? Mejor que esto, por ejemplo, la pintura no existe. Entonces, me da igual, os digo, si es esta... va a ser menos orgánica, pero esta, por ejemplo, está muy bien. Pues es que es tipo... pero son todas igual. Yo estoy igual. Pues ya pegamos, está igual, que más... que la bola por dentro, que más diminuida, o que separa ceduras, o que... va a ser muy poquita. Y yo estoy igual, y el amel igual. Así que es verdad que el amel, pues... va a ser sintético... que no se lo produjeron. Igual que... que estos, que son más o menos otros pintores, son bastante más fáciles. Estas son... como los otros. Son pinturas... que vienen de... no de grado artista, propiamente dicho, sino pinturas, y mucho más en los chiles, que, pues, se han comercializado igual. Igual realmente... pues sí que ocurrieron las industriales la rebaja de la renta del artista. Porque no es una marca, no es una marca, no es la misma. Pero... pero... la mezcla, o la forma, o la disolenta, es mucho más que los finales, proviene de... de este tipo de calidad, que resisten... no de... que funda bien, que acepte todos los tipos de... de sorbente que hay en el mercado. y... pero... que se entera que todo bien? Sí, no es mentira. O sea, se ha aburrido... se ha aburrido rato, eh. Es que yo aquí me estaba mareando, tío. Ah, sí, que bueno que es un retex, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¡Aaaah! ¡Que dura mucho! Estaban empezando a caviar de patria, de padre. Yo estaba aquí y he dicho a raza, digo, ponte porque estoy mareando, tío, está ahí de pie con el calor, tío, y fuera, que se me viene ahí. ¡Buah!